Más radiantes que nunca, Mirka de Llanos y María Celeste Araraz deslumbraron en un emotivo reencuentro. Son dos de los rostros no solo más conocidos, sino también más queridos de la televisión hispana en Estados Unidos. Casi tres décadas después de su primera aparición juntas en el innovador programa Primer Impacto de Univisión, en el año 1994, María Celeste Araraz y Mirka de Llanos siguen siendo pilares fundamentales en la pantalla chica. Por eso su nuevo reencuentro ha causado sensación y ha alegrado a los espectadores que por tantos años la han seguido y admirado. Además, quedaron encantados de los felices y radiantes que lucen ambas. Aunque por el momento no se trata de ninguna colaboración televisiva, lo que quedó al descubierto son las ganas de volver a verla juntas. En esta ocasión las periodistas acudían a un evento de Aerolínea. Juntas y revueltas en el evento, conociendo a las estrellas de las novelas turcas, escribió La Portorriqueña. Un mensaje al que su amiga y colega respondió de inmediato, nada más y nada menos, con mucho cariño. Ya y qué bueno verte y hablar un ratico, le expresó Mirka de Llanos. Cada una ha seguido su carrera de forma impecable por caminos diferentes, pero siempre dando lo mejor de sí a ese público fiel de tantos años. Ambas comunicadoras hicieron historia en la televisión, al conseguir un éxito sin precedentes con primer impacto, todavía en antena. Un recuerdo que sigue vivo en los corazones de aquel público. ¿Pero qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. Adiós. 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 ¡Gracias!